El Teniente El Teniente El Teniente Allá en San Sebastián, Río Verde Lo baila mi compa Richard Nava Allá y pa'ca, allá y pa'ca Allá en San Sebastián, Río Verde Y suena y suena el conjunto tempestad Ok Música Y esto fue Teniente, Teniente, Teniente Hasta la vista, baby Y esto fue Teniente